Hola a todos, hoy os traemos el análisis del nuevo móvil con el que Samsung quiere plantar cara a sus competidores en la franja de gama media, el Galaxy M20. La compañía coreana quiere recuperar distancias con otras marcas como Xiaomi que se lo están poniendo muy difícil, por eso ha presentado este Galaxy M20 que por 229 euros ofrece tanto una gran pantalla como una doble cámara trasera y una batería de 5000 amperios. Pero ¿merece la pena? Os lo contamos. El diseño sigue con algunas de las tendencias del mercado como la pantalla Infinity V con bordes delgados y notch tipo gota para molestar lo menos posible. Por desgracia este panel no cuenta con tecnología OLED de la que tanto disfrutamos en otros móviles de Samsung, esta vez tenemos un panel TFT de 6,3 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080 píxeles. No es Full HD+, aunque se ve bastante bien, salvo en condiciones de mucha luz, como en exteriores cuando la luminosidad de la pantalla no es suficiente. En la parte trasera nos encontramos con una carcasa sencilla y sobria que intenta imitar el cristal sin conseguirlo mucho. Podemos elegir entre el azul o el negro. En el centro tenemos el lector de huellas que no funciona mal pero es algo más lento que los que equipan otras marcas como Huawei y Xiaomi. También contamos con reconocimiento facial que por desgracia depende de la posición del rostro y la luz para funcionar correctamente. En los bordes tenemos la ranura Dual SIM con espacio para añadir una tarjeta micro SD de almacenamiento extra y abajo el mini jack para auriculares y un puerto USB tipo C, cualidades que se agradecen sin duda. Una cosa que también nos ha gustado mucho de su diseño es la discreción de su doble cámara trasera que no sobresale de la carcasa evitando que el móvil se tambale al dejarlo sobre la mesa y sin necesidad de tener que usar una funda para proteger las lentes de los golpes. Las cámaras duales empiezan a ser una condición indispensable en los móviles de gama media y no esperábamos menos de Samsung con su nuevo Galaxy M20. Este dúo fotográfico está formado por un sensor principal de 13 megapíxeles que se combina con un sensor gran angular de 5 megapíxeles. Juntos responden bastante bien ante las escenas con luz pero es por la noche cuando empiezan a flojear. Eso sí, no os hubiera gustado tener algo más de control en efectos como el desenfoque que es totalmente automático y no nos permite elegir el nivel de separación con el fondo. Pasamos ahora al procesador Samsung equipado el M20 con un Exynos 7904 de 8 núcleos. No estamos hablando de la velocidad que alcanzan los Snapdragon 660 pero durante el uso que le hemos dado ha mostrado muy buena fluidez. Acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, el M20 ofrece un buen rendimiento en las funciones más tradicionales como consulta en internet o redes sociales. También podemos entretenernos con algunos videojuegos aunque es evidente que su procesador no está pensado para los usuarios más gamers. En cuanto al sistema operativo os tenemos que dar una mala noticia, no tenemos Android Pie. A estas alturas de 2019 era de esperar que Samsung apostara por la última versión pero tampoco es una desgracia. Seguramente Android Pie acabe llegando en futuras actualizaciones y contamos con la capa de personalización Experience 9.5 sencilla e intuitiva de utilizar. Llegamos por fin a la batería que como ya os hemos dicho es uno de los puntos fuertes de este móvil. Los 5000 amperios del M20 nos han permitido alcanzar holgadamente el día y medio de autonomía. Además contamos con una carga rápida de 15 voltios que consigue recargar el móvil en dos horas. Y llegamos a la pregunta clave. ¿Merece la pena comprar el M20? Sí, definitivamente Samsung ha hecho un buen trabajo con este terminal. Vale, no es perfecto y ya os hemos mencionado sus puntos más débiles pero para aquellos que tengan un presupuesto de unos 200 euros es una buena alternativa. Si todavía tenéis algunas dudas os dejamos abajo el enlace al análisis completo y ya sabéis, si os ha gustado darle un like, suscribiros a nuestro canal y dejadnos un comentario. Adiós. Gracias. Gracias.